Llegó la diva y por supuesto la diva siempre trayéndote lo mejor, la mejor motivación cada día. La diva contigo porque es una historia, todo lo real cuenta, tu historia cuenta, motivando tu diario a vivir. El canal de la diva siempre, la plataforma que te deja conectado. Quédate con la diva, llegó la diva y la diva su historia. I love you. I love you.